Date cuenta, fin de semana está de regreso. Esperamos que estés disfrutando tu dominguito en Santa Paz y traemos algo para perturbar ese domingo, mamacita. El chisme ajeno. La tragedia ajena que cuando trae enseñanza, cuando trae moraleja, mamacita, pues es mejor. Ya sabes que reírnos de nuestras propias desgracias es el primer paso para superarlas. Y de eso vamos a platicar en Date Cuenta Podcast. Soy Jorge Lozano H y estoy con Rocío Gómez Turner. Chismóloga profesional, mucho gusto, ¿cómo están? .com y con Sandy Fallá. Hola. Bienvenidos, bienvenidos. Empezamos Date Cuenta, fin de semana. No, me encanta el chisme ajeno. Si no tiene nada que ver conmigo, lo amo con todo mi ser. Es delicioso, ¿verdad? Gente que nos está viendo el día de hoy, hay gente que tenga ese don o esa maldición. Es decir, tu don, tu maldición. Hablar de... Güey, yo tengo la maldición de que no me interesan los chismes ajeno. ¿Qué? Pero no. No, no, no. ¿Cómo vives, Sandy? Mis amigas, es de que, güey, capta lo que está pasando. Y yo, güey, no lo conozco. Si no lo conozco, no me interesa. O sea, está padre. Es lo mejor. De hecho, ella es la única. Está buena y correcta, ¿verdad? Sí, pero es aburrido. Sí, o sea, a mí es muy entretenido. O sea, si llega... Siempre que llega... De que tengo un amigo que siempre que llega le digo, ¿tras material o no tras material? Si no, lárgate de aquí. Si no, a su casa. No, pero... Bórrale. Siempre con mis amigas es, you got tea? Y mi Isabela siempre es de que, I got tea. Entonces, o sea, ya nos hablamos de que, güey, hay chisme. No, no, no. Y es que es un talento, ¿eh? Yo, o sea, gente que me está viendo, ¿cuántas tienen una amiga? Una amiga que es la chismóloga profesional. Porque esa amiga ha traído hasta presentaciones en PowerPoint. Ha traído el kínoto así de que, mira, esto ocurrió de esta manera. Pum, 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 pum. Y te hace dibujos. Fíjate, ya cuando tu amiga te saca un chisme. Croquis, croquis, croquis. Y te hace un croquis, te hace un dibujo con gráficas y todo. Mira, y conecta puntos. Ya sabes que esta mujer se graduó de chismología con honores. Total, pero luego está la otra. La que es el sacrilegio de las chismosas. La que se le olvida el chisme. ¿Cómo? La que te dice, güey, ay, ¿quién fue el que me preguntó por ti? ¡Ay, no, no! ¿Cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Pero hubo un güey que se acercó y me dijo, ay, quiero conocer a Rocío. Pero se me olvidó. ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, güey! Eso es pecado, güey. Eso es pecado. El infierno ganado nomás por eso. El infierno ganado. Les digo la forma más... Creo que alguna vez la dijiste tú. A ver, ¿cuál? Ok, pero mis amigas y yo, o sea, ¿cómo se dice cuando pones tu pantalla del celular en la tele? Amo, en la tele, claro. Yo también lo hago. Y así dándole la conversación en la tele. ¿O no que no te guste el chisme? ¡Ah, me gusta cuando conozco a la gente! ¡Ah! Es lo que quiero decir. ¡Ah, ya! Es surreal. Pero a ustedes les gusta escuchar chisme de gente que, güey, no tengo idea quién es, pero cuéntame. ¡Ay! Es el mejor chisme. Sí, es que porque cuando es gente que conozco me da cosa, güey. Ah, no, que no. O sea, obviamente me da cosa de igual manera si me cuentan una súper tragedia, obviamente como quiera voy a sentirme a dar cosita, pero es más fácil poder discutir el tema desde un punto objetivo si no conoces a la persona. O sea, si es mi amiga la que está involucrada, hasta me siento mal como que pues hablando o disectando el tema de cierta manera. No sé, no sé. No, hombre, no, no. Yo he escuchado unas cosas que son traumáticas, de verdad. O sea, a veces el chisme supera la realidad y lo más duro es cuando el chisme es real, ¿verdad? Partamos de la idea de que es pecado el chisme. Por eso Sandy es la única que realmente está actuando de forma correcta. El chisme es pecado ya en serio. Sí, en serio. O sea, hablar de otros a sus espaldas y dar falso testimonio. Ya tenemos la razón. Como no lo tienes comprobado, dar falso testimonio de la vida de otros es un súper pecado. Para toda la gente chismosa, ya está la reservación de la mesa en el infierno. Tenés mi nombre. Busquen al bouncer. Les vaya a dirigir conmigo. Ahí va a estar servicio VIP. No pasa nada porque yo, si eso es pecado, yo tengo ganado ese pedo. Ay, Rocío, pero todavía te podemos arreglar. Sálvame, sálvame. Todavía te podemos arreglar porque, claro, es que las cosas que más daño te hacen, más ricas. ¿Cuánta gente me está viendo el día de hoy que saben que esa gaseosa de cola, de la que abusas en la mañana, ese cigarro, ese vape, ¿sabes? Que hace mal, pero sabor cerecita. Sí, me asusta, pero me gusta, claro. Claro, así a veces hay chismes sabor cerecita. Fíjate, yo me he quedado traumado de chismes. Por ejemplo, nunca voy a olvidar la vez que me platicaron un chisme de una pareja que se casó. Se fue de luna de miel. Este chisme es traumático. Me dijeron, se fueron de luna de miel a África. Voy a poner uno. Y se fueron de luna de miel a África y contrataron masajes de esos, ya sabes, de... Es otro. Ese es otro, sí, ese es otro. Contrataron masajes de pareja, ¿no? Entonces, este, ay, pues él pasa una cabinita y ella pasa otra cabinita. Y, ay, qué rico masaje de parejas. Qué a gusto. Qué hermosa luna de miel. Todo muy bonito, muy bello. Regresan a su país. Y, mi amor, pues, este, bueno, pues vamos a seguir con la vida. Y, de repente, ¿qué crees, mi amor? Estoy embarazada. ¿Cómo que estás? Sí, qué felicidad. La familia festejando y... Y, oh, sorpresa. No, no es cierto. Que de quién era del masajista. Oh, sorpresa que el niño sale africanito. ¿Qué? En la luna de miel. En la santa luna de miel. Guau. Imagínate ese asunto. Imagínate ese tema. Oye, ya se dejó venir la lluvia, por cierto. El pronóstico del día de hoy. Ajá, y eso lo vamos a hablar en un live que vamos a tener muy pronto. Sí, oigan, pero sí, yo sí, sí, creo que... Espérate, 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 ¿en qué estabas? Sí, que chisme fuerte de cuando... Sí, o sea, los chismes de los que nos enteramos nosotros por lo que nos dedicamos, ¿sí o no, güey? Mis DMs están llenos de chismes carísimos que pueden terminar familias, güey. ¿Verdad? Tú también. Y tú también. Sí, tantísimo. Venga, vamos a leer algunos de los que tenemos autorización de compartir. Échale, échale. Exactamente. Son chismes autorizados. Dice, les cuento el chisme de cómo atrapé a mi esposo. Dice, me metí a su celular porque algo me olía mal. Dice, vi un mensaje de alguien que no conocía, pero todos los mensajes anteriores estaban borrados. Ay, hombres, ay, papacito. Ya cuando dejas en la conversación un último mensaje que dice, buenas noches, que descanses. Y atrás no hay nada. Estúpido, ¿vos qué crees? ¿Qué va a pasar? O sea... No manches. Tú también te cuidas. Y es el único mensaje que hay en ese celular. Sí, sí, sí. Ay, papacito. Dice, al día siguiente me metí a su correo y me di cuenta que había hecho una reservación para un hotel. Y era para ese mismo día. ¿Qué? Imagínate el corazón así. Dice, llamé al hotel diciendo que era mi jefe del trabajo y que había dejado su pasaporte. Dice, que si podía hacer check-in con su credencial y si le podían avisar porque se le había acabado su pila. Y les pregunté si ya había llegado. Dice, me dijeron que sí, que ya había hecho el check-in. Entonces, dice, les pedí que me comunicaran a su habitación porque tenía un mensaje importante. ¡Ay, no! ¡Esta mujer es tremenda! Dice, no contestó la llamada, obviamente, pero ya le había llamado yo a su número. Pero supo inmediatamente lo que estaba pasando y se lanzó corriendo a la casa. Le dije que quería ver dónde se vio con ella. Y me regresé con ella al hotel. Y se lo arrastré al hotel. Ella ya no estaba. En el regreso a la casa le quité el celular. Me regresé al hotel y de su número le escribí a ella para que nos viéramos. ¿Qué? ¿Qué? Esta mujer es tremenda. Esta mujer vio muchas películas y dijo, ahora la protagonista soy yo. Dice, me hice pasar por él. La muy incrédula, ya digámoslo con a Dulcito. La muy incrédula regresó al hotel y ahí la esperaba yo. Yo soy la protagonista. Dice, la confronté, grabé toda la conversación y ella confesó todo. Madre mía. El chisme y el dinero se hicieron para contarse. No, güey, imagínate estar ahí con la vieja confrontándola. Ay, no, qué estrés. Pero todo, o sea, ¿cómo se le ocurrió todo ese plan en unos segundos? Mira, te voy a decir que, güey, o sea, bajo presión en esos momentos te pones bien creativa, güey. O sea, digo, a mí no me ha pasado algo así, pero me han pasado situaciones donde yo verdaderamente me creí el papel protagónico de esta película de suspenso, güey. Y actué como tal, pero dices tú, ¿cómo se me ocurrió? Sí, guau. Y a mí me encanta cuando involucran a las amigas de que, estúpida, acabo de escuchar que está en un hotel. Súbete al carro. Voy a pasar por ti. Sí, sí, sí. No voy a abrir la puerta. Brincas por la ventana. Te metes y vamos tras él. Sí, sí, sí. A ver, vamos a escuchar el siguiente. Hace varios meses me enteré de que mi hermano le está haciendo infiera a mi cuñada. A ver, regresale, 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 porque esto... Hace varios meses me enteré de que mi hermano le está haciendo infiera a mi cuñada, con la cual tiene una niña de unos seis, siete años, y su amante le da regalos a mi hermano para la niña. Pero él no tiene cómo justificar esos regalos, entonces hizo cómplice a mi otra hermana, dándole los regalos a guardar, y en cada ocasión que es posible, o sea, un cumpleaños, un festejo, navidad, o lo que sea, mi hermana hace como que le regala a mi sobrina, pero en realidad son los regalos que le da la amante a mi hermano para la niña. Qué feo. Y pues ese es mi chisme. No manches. No, ¿y sabes por qué lo hace? ¿Sabes por qué lo hace? Te voy a decir por qué. Porque ese hombre lo que hace es, le dice a su hermana, oye, dale esto a mi hijo, por favor, ese regalo viene del amante, se lo dan al niño, imagínate el niño con ese balón de fútbol, y este desgraciado le toma foto al niño. Y se la manda al amante. Y se la manda al amante. Mira, le di tu regalo. Y le encantó, y está emocionado con tu regalo. Eso es del peor corazón que puedes tener, así como involucrar a tus hijos en cosas con la amante. Pero oye, la familia encubridora. No, sí, güey. No, 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 eso está durísimo. Yo platicaba la vez pasada con un muchacho que decía que su papá era infiel a su mamá, y la manera en la que se dio cuenta era por la estupidez del papá, que el papá le decía, este hijo, ayúdame a bajar, a descargar estas fotos de mi cámara. Y que descargaba las fotos de la cámara, y claro que eran fotos de otra mujer, si me explico, pero el papá pensaba que eran como los rollos que se revelaban. Qué imbécil. El niño no veía las fotos, pues creo que el niño veía las fotos, se daba cuenta que eran fotos de otra mujer, y todavía se las tenía que dar a su papá de que, ten, ten, papá, aquí están, te las puse en un USB, ¿no? No manches, güey. Imagínate, el papá siendo cómplice a los hijos, pensando que no saben para esconder esa infidelidad. No, qué feo, qué crueldad. Sí, a veces el chisme encabrona. Encabrona. ¿Cuántos han escuchado un chisme que te dejen chilada así? Sí, a veces no deja dormir el chisme. Que enojan, que acabo de escuchar y me enojan. Sí, no, hay veces que yo estoy dormido y... Sí, 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 sí. Ay, me despierta. Sí, el maldito chisme. Dice, mi coach del gym llevaba todos los días a su novia. Ojo, la novia ni entrenaba, solo iba a andar cuidando al novio. ¿Qué? El punto es que un día vi que la novia no llegó y así por una semana y supuse que habían cortado. Un día fui con mi manicurista, que va también a mi gym, y me contó que mi coach y su novia no habían cortado, sino que la novia era tan tóxica que la vetaron del gimnasio porque les andaba espantando a las clientas que se le acercaban a mi coach para hacerle preguntas sobre el gym, literalmente. No iban con intención de ligárselo y la mujer ahí andaba detrás de ellas. De tóxica. Sería yo, güey. Madres, güey. Qué risa con esa mujer que le dedica tres horas del día a vigilar al vato, güey. Claro, claro. Ni siquiera hace gym, nada más está ahí así viendo nada más. Imagínese, qué bárbara. Qué ansia, güey. O sea, dedicar tantas horas de tu día para andar cuidando a una criatura, güey, no. O sea, no, no. Qué horror. Pensé que iba a acabar como que él sí hacía algo, pero no hace nada. Fíjate, es bien delicioso cuando uno cuenta chisme ajeno, pero es muy duro cuando el chisme es uno. Sí. Te ha tocado. Fíjate, ¿a cuántos que me están viendo les ha tocado ir a un desayuno con sus amigas y luego levantarte tú antes porque tienes un compromiso y dices, bueno, nos vemos. Ir caminando lejos y dices, han de estar desayunándome a mí. Sí. Han de estar desayunando prójimo estas desgraciadas. ¿Sabes qué pasa? Cuando estás en una relación tóxica, tú te das cuenta. Que tú eres el chisme, ¿verdad? Tienes el tema de conversación, güey. Y es algo de como no puedes frenar cosas en una relación tóxica. Sí. Yo, por ejemplo, dije, ¿en qué momento estoy en esta posición, güey? Soy el tema de conversación. El chisme soy yo. Hashtag pone aquí abajo. Hashtag. El chisme soy yo. De que, güey, vieron el pleito que tuvieron ayer en la peda tal y tal. Es horrible. Horrible. Y dices tú, qué feo. Qué horror. Qué horror ser yo. Sí. Sí. Es horrible. Pero lo padre es que por eso la vida da muchas vueltas. Claro. Ahorita vas a andar jiji, jaja, desayunando el tema de alguien más. Pero sí, probablemente va a pasar contigo. Y no pasa nada. Claro. O sea, no pasa nada. Claro. O sea, estar en una mesa y llegar tú a contar de que, ay, pues es que ayer Javier iba a pasar por mí, pero me canceló. Y luego ves las caras de tus amigas y que, y haciéndose caras entre ellas, de que, esta estúpida. Van a hablar de eso cuando te vayas. Te dije, te dije, mira esta estúpida, pobrecita. Ah, tienen que, yo ya aprendí a soltar ese tema de que se va a hablar, se va a discutir, se va a aceptar. Que hablen. Vamos a controlar. Sí, además que hay ahí, que no me enteré mucho. Exactamente. Si hablan, que hablen. Si dicen, que digan. Sí, no me maturran. Pobrecitos, los que piensan que con eso te detienes, mamacita. Eso. Vámonos. Me encanta. A ver, ahí voy. Chisme, chismecito, dice. Dice así. ¡Dice! Quiero contar el chisme más sabroso que me sé. Porque creo que vale mucho la pena. Por supuesto. Verán, yo estaba trabajando en una de las televisoras más grandes de México. De México. En una de las únicas dos que hay, ¿verdad? Y entonces, de pronto, empieza a haber como un chisme muy sonado de que uno de los directores andaba con una chica que hacía sus prácticas sociales ahí. Con la patina. Entonces, empieza a sonar como todo este chisme, bla, bla, bla. Nadie lo creyó al principio. Pero llegó un momento que una amiga llegó y me dijo, los acabo de ver atrás de un auto. Se están dando sus besos, no sé qué. Y yo, no, pues vamos, ¿no? Yo también quiero ver. Entonces, fuimos. Ya cuando llegamos. Ya no estaban. Pues resulta que ya se habían metido al carro del director. Se súper agarraron. Obviamente, todos se terminaron enterando porque el chisme se corrió muy rápido. La chica fue despedida. Este director era casado. Bueno, sigue siendo casado de bicho. Pero bueno, fue. Le lloró a la casa de la chava que, por favor, estaba muy enamorado de ella. Que no lo dejara. Terminaron corriendo a la chava. No, o sea, fue todo un súper drama ahí en la televisora. Y pues al final, la esposa terminó perdonándolo. Él terminó llorando muchísimo porque estaba muy enamorado de la otra. La otra se casó con el otro chico. Y después de cuatro años, volvieron. ¿Qué? Estaban juntos con amantes. Ella le pone el cuerno a él. Él le pone el cuerno a ella. Y pues los cuatro felices. Este es el chisme más caro que nos han dado en este podcast. El chisme de oficina. Este chisme de televisora. De televisora. En las empresas más grandes de tu país, mamacita, también se cuesten habas. A la madre, güey. Imagínate tú estar viendo toda la dinámica de que el director con fulano, gana y perengana, palomitas, manacito, así. ¿Cuántas que nos están viendo tienen chisme de oficina? Ahí en tu trabajo, donde te pagan por ver Date Cuenta Podcast. ¿Qué fuerte? Dime, por favor, si hay chisme de que la ejecutiva con el asistente. Cuando eres godín, güey, el chisme de oficina es lo único que te mantiene viva. Sí, güey. Pero qué fuerte la esposa perdonándolo. Sí, sí, sí. Sí, es parte de las prestaciones. Qué fuerte la esposa perdonándolo. Y él llorando por haber estado enamorado de la otra morra. O sea, el güey ni se cuidara, le pidió perdón a la esposa, güey. No, güey. La esposa iba a meter este perdón, ¿no? No, no, no. A la madre. Qué fuerte. No, está durísimo. Yo cuando estaba en el mundo corporativo, databa del año de 1900. Cuando yo estaba en el mundo corporativo, no, me enteraba de unas cosas durísimas. Y yo estaba en una empresa que tenía una política de cero tolerancia. Cero tolerancia. Entonces, esta era una empresa que tenía mucha seguridad. Entonces, como que tenían las computadoras de todos monitoreadas. Y sacaban conversaciones y llamadas y mensajes de texto. Y todos los acaban. Entonces, un día sí desenmascararon ahí un triple amorío. O sea, ya cuando es círculo. Ya cuando es una figura geométrica. O sea, ya cuando es un triángulo amoroso. O un octágono amoroso. Ya valió madre. Y la empresa, obviamente, corrió a todos. Dijo, ahí nos vemos. No importa si seas director, director, asistente, lo que sea. Dios nos tenga en su gloria ahorita. Y es bien duro eso porque... A mí me acaban de contar un chisme de una chava que conoció a un güey en un evento. Y que empezó a tirarle la onda. Y ya que el güey muy lindo, tirándole la onda todo muy bien. Pues, él muy intenso. Que la quería ver, la quería ver, la quería ver. Y quería pasar el fin de semana con ella. Era lo que él quería. Entonces, me dice esta chava que ella hay que... Güey, no, yo quería mi fin para mí. Yo no quería eso. Y empezó ahí el intensidad total. Le valió que eso que ella no quisiera. Él se hizo lo que él quiso. Y pues, en ese fin de semana, esta chava se va enterando que él va a estar casado. No me digas. Lo corrió. No. Con todas sus chivas. Que ese de aquí a la calle. Y güey, la morra traumada. Porque decía, güey, pues obviamente yo le decía que porque este fin de semana, porque hay la prisa, pues probablemente el pelado de haber tenido familia, hijos de así y han de haber estado de vacaciones y nada más tenía ese fin. Y güey, hay chismes que encabronan. Hay chismes que encabronan. Y mira, dale play a ese que nos mandaron. Vamos a ver de qué tamaño viene y de qué color. Bueno, pues yo tenía un novio y él tenía una hermana que estaba a punto de casarse. Ok. Entonces, cuando hicieron sus despedidas de solteros, la hermana hizo una con sus amigas y el novio una con sus amigos. En la cual, pues mi ex novio fue porque era padrino, ¿no? Entonces, llevaron strippers a la despedida del hombre. Y pues ya cuando regresaron, porque fue en un pueblo y fue un fin de semana. Entonces, cuando regresaron, él me contó que habían ido strippers y que habían estado ahí como tres horas y así. Y me dijo, muy naturalmente, me dijo, pues sí, una se metió perenganito con una y sultanito se metió con otra y fulanito con otra. Resulta y resulta que fulanito era el novio en cuestión. Era la persona que se iba a casar con su hermana. Y mi ex novio lo súper normalizó todo. Y dijo que pues para eso eran las despedidas de soltero y que estaba despidiendo su soltería y que era normal. Entonces, se terminaron casando. No sé si ella en algún momento se enteró, pero se terminaron casando. Y a mí me pareció súper mal y súper bajo. Y al mes de eso terminamos nosotros. Sí, muy bien, Ana, muy bien. Espérate, agrega aquí, ahí dice, quiero recalcar que para mí eso no es un stripper. Es una prostituta. Y también muy naturalmente me dijo, si tú y yo nos llegamos a casar, yo te dejo que te metas con un hombre, con el hombre que tú quieras. Claro que ese güey hizo algo también. ¡Claro, mana! ¡Obviamente! ¿Cuándo te dan permiso, güey? ¡Ay, sí! Todo el mundo se subió al carrito y yo no, ¿eh? O sea, no friegues, güey. Y cuando te dice, tú también, si reunías y te atreves a la oportunidad, pues tú date, date karate. Sí, sí, sí. Cuando dan permiso es porque ya, ya, ya. Eso, que quiero desmenuzar ese chisme. ¿Cuántas que me están viendo tienen chisme de despedida de soltera o de soltero? Es que, la verdad es que, no sé por qué los hombres normalizan eso de, 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 de espartaparse en una despedida de soltero. De arruinar su matrimonio antes de tenerlo, güey. Claro, güey, ¿por qué arriesgas? O sea, ¿para qué te juegas la casa? Literalmente estás jugando la casa de tus sueños con tu familia, con tus hijos futuros y todo, en la despedida de soltero. Como si fuéramos animales que dicen, ya, una última, una última guerra donde me voy a aventar las que no me podré aventar toda la vida. No, señor. Y les voy a decir algo, güey. De verdad. Y a lo mejor muchas me van a fumar, mujeres, por lo que voy a decir. Pero si es que van a ser una naka así en una despedida de soltera. De jodido. Mínimo. Como mínimo. Asegúrense de callarse la boca, güey. O sea, mínimo tengan la esencia de ser pudorosos con su desmadre, güey. O sea, porque de verdad luego está este diciendo, Feria, además, güey, que pues la neta, mira, si lo hiciste o no lo vas a hacer. Yo no voy a entrar en esta mentalidad idealista que los hombres no van a ser travesuras en una despedida de soltera. Mira, yo puedo pelear con la realidad todo lo que yo quiera, pero la probabilidad es muy alta, güey. Entonces, mínimo tengan la consideración con las emociones y los sentimientos de su pareja. Y de jodido, sean decentes como una última vez antes de empezar su matrimonio. Pero no chinguen, güey. Mínimo don't be sloppy. Vivo, también hay despedidas solteras de niñas que se salen de control. Claro, claro. Hemos visto casos que se hacen súper virales. Deja tú. Eso es lo peor de todo. Que se haga súper viral la despedida de la niña que se estaba besando con el güey, la novia. Pues sí, güey. Una infidelidad es una infidelidad, ¿verdad? Y ¿a qué cárcel crees que bajas? Ajá. Eso está muy duro. O sea, también esa es otra cosa que me llama mucho la atención. Que ¿a qué cárcel crees que bajas? O sea, ¿qué tanto tienes que desmadrarte una última vez? ¿O qué tanto tienes que vivir esa... Claro. ...seudo libertad que tú quieres aprovechar por último? Güey, pero bueno. No, güey. Yo siempre le digo a mi novio. Y pide una cámara. La despedida de soltero. ¿Vas a festejar que te casas, güey? ¿O vas a despedirte de la vida porque te van a encarcelar? Exacto. No, a festejar. Exacto. Ah, bueno, entonces te quiero con velo también, güey. Fíjate, ese es... Que se vea quién es el novio. Ver despedidas de solteras y ver vatos en despedidas solteras que no están ni comiéndose al mundo, ni besándose a la primera vieja que se les aparezca enfrente. Entonces también quiero decir que sí sabemos que no es todo, pero es muy común. Eso vale la pena. La vez pasada subieron un TikTok que me encantó de una chava diciendo, gente, si alguien conoce a Martín que andaba de despedida de soltero en una playa, quiero que le digan que es un gran hombre a su esposa. Se está casando con un gran hombre porque sus hijos, sus hermanos, sus amigos están haciendo un cagadero. Dicen, pero él, el hijo, yo amo a la mujer con la que me estoy casando. Yo también quiero uno de esos. O sea, un TikTok de esos. Uno de esos que tengan por ahí, por favor. Que les ande sobrando, estorbando. Y si tienen uno de esos, tírenlo. Por favor. Y le avisen a Rocío dónde lo dejaron. Bueno, venga, les voy a leer el que sigue. Suéltalo. Dice, mi exnovio ya tenía 26 años y seguía durmiendo con su mamá. ¿Qué? Para, para verme. A ver, a ver, a ver, ¿qué? ¿Esto se está poniendo color de hormiga? Para verme, le pedía permiso a su mamá. ¿Qué? Su mamá nada más lo dejaba verme de cierta hora a cierta hora a esa edad. 26 años, ¿eh? 26 años. Cada quien se peleaba con su mamá. Cada que se peleaba. No, ¿qué? Cada quien. Es que dice cada quien. Creo que es cada que se peleaba con su mamá, se ponía mal y hasta lloraba. ¿Qué? Y su mamá le cortaba las uñas de los pies y de las manos. Se conectaba en línea para ver si él estaba conectado. ¿Esto suena a una película de terror? ¿Una película de terror? Imagínate entrar a casa de tu novio y ver a su mamá en el piso hincada cortándole las uñas de los pies a su criatura. Me puedo morir. Me puedo morir. Pelado de 26 años. 26 años. Es como entrar y ver lo que la mamá le está dando chiche todavía. Falta, falta, falta. Falta. Cuéntame más. Los admiro demasiado y soy tu fan, Rocío. ¡Ay! Ay, chismes que encabronan y chismes que miran. Que miran el alma. Claro. Pero... Ay, güey. No, mana. O sea, obviamente huyiste. 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 ¡Huyere! ¡Huyere! Una mamitis así de aguda. Ok, aquí hay un chisme rocarrorón que se quiere aventar. ¡Échalo! Va, Jorge, porque es el que mejor cuentan las historias. Viene largo, viene largo. Dice así. Dice, Anónimo, este es un chisme que ha durado como 16 años. ¡Uh! El chisme añejo. El chisme añejo, güey. Es el que mejor agarra saborcito. Sí, sí, sí. Dice, cada Navidad, toda la familia de mi papá, 60 o 70 personas, se junta en un rancho que tienen. Dice, yo conocí a toda la familia hasta que tenía como ocho años porque vivo en otro estado. Dice, entonces no íbamos cada año. Ahí conocimos a varias tías, entre ellas, Sofía. Así entre comillas. Siempre hay una tía Sofía. Dice, y estaba con sus tres hijas y todas se parecían mucho. Después de unos años, llega Sofía y su hermana Paula. Y todo normal. Hasta que veo que la hija menor le dice mamá a Paula. Y a mis 12 años yo estaba muy confundida. Dije, tal vez le dice mamá de cariño. O sea, le debió haber dicho tía. Pero le decía, mamá, más grande, mi mamá me contó que la más chiquita no era hermana de mis otras dos primas, sino que era hija de Paula. Pero que como viven todos en la casa de Sofía, pues la criaron como hermana, como hermana de mis otras primas. O sea, entre hermanas se metieron con el mismo hombre y tuvieron a una hija en común que se pasaron de familia a familia. No, a ver, sí, yo entendí. ¿Alguien tiene un pizarrón? Necesito. No, yo entendí como que la hermana se. A ver, sigue leyendo, sigue leyendo. Nos falta contexto. Más grande, mi mamá me contó que la más chiquita no era hermana de mis otras dos primas, sino que era hija de Paula, pero que como viven todas en la misma casa de Sofía, pues la criaron como hermana. Lo turbio es que la hija de Paula está idéntica al esposo de Sofía. Aquí está la clara. La hija de Paula está idéntica al esposo de Sofía. Dice, no necesitabas ni una prueba de ADN. Ya cuando ni la prueba. Dice, todos sabíamos que el papá era el esposo, porque aparte Paula nunca tuvo pareja. Entonces nadie sabía quién era el papá de esta niña hasta que creció. Y resultó con la misma cara que el esposo de su hermana. Era como un secreto a voces entre la familia. Dice, y si nosotros nos dimos cuenta solo con verla, pues todos dimos por hecho que Sofía sabía de la infidelidad tan obvia y estaba de acuerdo con eso. Pero hace un año se pone tuyo. Guau, guau, guau. Hace un año explotó todo porque Sofía descubrió 16 años después. Hay gente que no quiere ver. Hay gente que no quiere ver. O sea, la niña de 16. No, Sofía, una de las dos hermanas. Sí, pero la hija ya tenía 16 años. Ella tenía 16 años, descubrió 16 años después que la hija de Paula es también hija de su esposo. Y que llevan años teniendo una relación. Le compró carro, casa, etcétera. ¿Qué? Claro, etcétera. No manches. Dice, obviamente ahorita se están divorciando. Ella peleada con su propia hermana. Pleitos económicos y Sofía dice que ella no puede creer que todos estos años le mintieron. Le hicieron creer. Dice que sí estaban idénticas. Dice, y no sabemos cómo no se dio cuenta de que la prima de sus hijas era realmente su media hermana. ¿Qué? A la madre este chisme del arroz de Guadalupe. No puedo creerlo. A ver, espérate. Está durísimo. O sea. O sea, imagínate que yo estoy casado contigo y tu hermana es Sandy. Y de repente la hija de Sandy se parece muchísimo a mí. ¡Qué desmadre, güey! ¿Cómo se desenvuelve ese nudo? Está durísimo eso. ¿Cómo resuelves un problema así, güey? Ya no se resuelve. No, no, no. No, ya no sé. Pero la cantidad de años que tuvo que pasar para que se dieran cuenta. No, no quieres ver. Hay chismes así que... Fíjense, el chisme añejo, o sea, cuando se destapa un chisme de esa magnitud es durísimo. Y generalmente se destapa porque, número uno, o se muere alguien. Cuando se muere alguien, se hace cuenta que se cierra la caja. Y se abre la caja del chisme. Sale todo. Salen cartas, fotos de pruebas de ADN. Ahora que siempre hemos platicado. Llegan abogados de repente pidiendo ahí que toca. ¿Qué nos va a tocar acá en la casa chica? Llega una señora más joven, así con lente oscuro al funeral. Y todos, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? La madrastra. Güey, pero ¿no les pasa que si hay chismes que todo el mundo sabe menos la persona? Eso es terrible. Y que sí son años. Eso pasa. Sí, sí pasa. Si hay un chisme mío por ahí, me dicen, güey. No, pero no tiene que ser. Qué cruel. No tiene que ser necesariamente desde un cuerno. Puede ser tipo, güey, si supieron que fulanito tal y tal y tal y tal y tal y los papás no saben. Hace cuenta. O de que sí supieron que el papá de fulanita tal y fulanita no sabe. Ay, de que ella no sabe. Ajá, o sea, que hay chismes que duran años y que todo el mundo sabe menos la familia, güey. Eso es terrible. Ah, la madre. Sí, por eso. Yo sí quiero saber los míos. ¿Ustedes quisieran saber esos chismes? No sé, güey. Ay, yo tampoco sé. Aunque sean reales. O sea, ¿tú crees que Dios te está protegiendo y por eso no lo sabes? O sea, si es algo de mi marido o si es algo de mi esposo o así, sí, sí, avísenme. Pero si cosas que se andan diciendo de mí por algo que me pasó, no, no me quiero enterrar. O sea, si me divorcié, por ejemplo, y me traen de boca en boca, no me avíses. Ah, no, eso no. ¿Sabes? O sea, sí. Pero si es algo que tú no sepas. Si es algo que yo no sepa y que debería de saberlo, que va a cambiar mi vida, o sea, que de verdad está afectando mi vida el no saberlo, avísenme, please. Si es algo que nomás me va a hacer daño, ahí quédenselo. Bueno, a mí avísenme. Rocío, avísenle. A Jorge, avísenme, que te avisen o no. No, a mí ni me digan. Yo quiero ser feliz. Ni me lo quiero saber. Soy feliz. Soy feliz ahorita, por favor. Ahí los va, este dice. Este chismo es mío con un exnovio que me estaba poniendo el cuerno con una tipa que vivía en Estados Unidos. Los tres somos de Colombia, pero ella vivía allá y venía solamente a verse con él. A pesar de que estaba casada, tenía un hijo con ese esposo y con el exmarido tenía otros dos hijos. Y los pillé porque una vez él se le dañó el computador y me lo dejó para que se lo reparara. Y cuando el técnico abrió la sesión del computador, automáticamente se desplegó una ventana del chat de Facebook porque se comunicaban por ahí. Y ella estaba desesperada escribiéndole por qué se habían quedado de ver ese fin de semana y él no le había podido responder porque no tenía computador. Entonces yo aproveché que estaba la sesión abierta y empecé a buscar información por todo ese computador, en el correo, en archivos, en todo lado. Y en el Facebook de ella, todas las publicaciones que estaba haciendo ese día y el día anterior eran de Colombia. Porque Facebook en esa época, tú hacías una publicación y automáticamente te ponía la ubicación sin ola, desactivabas. Y entonces luego le hice el reclamo a él, le conté a la familia de ella y él muy descarado me dijo que yo era una bruja porque me había metido a escudriñar. El permiso, o sea, le salía de ver. Le salía de ver. Esos son los más, no, esos son los más botanes. El cínico, el cínico de que, pero tú rompiste la confianza primero porque te metiste a mi teléfono. Claro, o sea, lo de menos es mi infidelidad. Mi teléfono es sagrado. La privacidad. La privacidad. Sí, cállate los ojos. ¿Qué les pasa? Pero es delicioso, a veces un chisme, pues fíjate, el problema es del chisme. El problema del chisme es que hay gente que me está viendo que ha escuchado tanto chisme que ya vive desconfiado. Ya dices, esto me suena mucho como un chisme que escuché. Infoxicada. Infoxicada, claro. Infoxicada. Claro, dice, ¿quieres leer este o lo leo yo? A ver, léelo tú. Dice, tenía unas vecinas que eran primas. Dice, una de ellas era soltera y otra tenía pareja. En una ocasión salimos todos juntos, o sea, la soltera, la prima con el novio, mi novio y yo. Esta es como la diabla y yo. Dice, la soltera, la prima con el novio, mi novio y yo. O sea, eran cuatro. Cuando salimos de la discoteca, fuimos hasta casa de la soltera para continuar con la fiesta y seguir bebiendo. Dice, la muchacha soltera salió con el novio de la otra muchacha a buscar más bebida. Amiga, no prestes al novio. No, no. Ay, claro, mi novio te acompaña a buscar más bebida. Dice, y en lo que estaban en eso, la que se quedó con nosotros empezó a llorar como una loca. Dice, estaba pasada de tragos y nos confesó a mi pareja y a mí que sentía que ellos dos traían algo. El ojo de loca. Nunca se equivoca. No, se equivoca. Dice, porque la otra había estado con el marido de otra prima de ellas. Ah, este era el mataprimas. El mataprimas. Este era el, o sea, tenía algo con las primas. Dice, tremendo ataque de celos entre los tragos. Eso terminó muy mal esa noche. Pero a los días seguían como si nada. Y actualmente veo las fotos de esa familia y me quedo perpleja. Me alejé de todos. Hasta las quité de mi Facebook. Ja, qué personajes. No, güey. Que imagínate una, sí, es que hay cierto grupo de personas que traen su dramona. Bueno, y si tú te quedas ahí cerquita, te vas a salpicar eventualmente, güey. Claro, y es horrible. Te voy a decir el gran problema de un chisme. Es horrible cuando todo mundo se entera de que tu pareja te fue infiel. Todo mundo sabe, hasta en los pueblos de al lado. Fíjate, hay pueblos donde no llega el agua, mamacita, pero llega el chisme. Todo mundo lo sabe y tú todavía tienes que perdonar al desgraciado. Las que me están viendo que han tenido que perdonar una infidelidad. Fíjate, de verdad que mis respetos, porque tú sabes que no solo estás perdonando la infidelidad, te estás cargando el chisme del pueblo. Todo mundo te va a ver y va a decir, mira, ahí va a la que la engañaron con la prima. Y tú así nada más cargando con todo eso. Entonces, cucaracho. Sí, la letra es carlata, cucaracho. Si a ti te perdonaron, valóralo, estúpido. Valóralo, porque no sabes el chisme que se está cargando esta pobre mujer. Sí, definitivamente. Cuéntame más. Vamos a escuchar el siguiente. Este chisme es mío cuando no es novio. Ah, no, este te pusiste tú, ¿verdad? Este ya fue. Ok, a ver, ¿cuál falta? Ahí va. No, chisme. Aquí está. Mi ex jefa, pues no quería estar en compromisos porque así no dejaba de recibir dinerillo de su casi algo de California, otro casi algo de Miami y otro casi algo de Lima, Perú. ¿La renta no se paga con amor? ¿Qué? ¿La renta no se paga con amor? A la madre, su ex jefa, güey. ¿Han escuchado? Tenía su fuente de ingreso bastante dividida, muy bien, ella muy inteligente. Te voy a decir, hay chismes. Lo más duro de todos es cuando el chisme no es cierto, obviamente, cuando la reputación de la gente es manchada y el chisme no es cierto. Y hay gente que sí le hacen eso. Y te voy a decir cuál es el ejemplo perfecto. ¿Cuántas veces has visto que sobre? Y esto es lo más machista del mundo porque generalmente es una mujer la que empieza a viajar y está viajando y de repente aparece en Europa y de repente aparece en Arabia Saudita y tú conoces esa mujer y tú dices no le alcanza. ¿Quién está tomando las fotos? ¿Quién está tomando las fotos? ¿Qué es esa sombra que se ve atrás de un viejo panzón y barbón que está tomando las fotos? Se ve una pelona así como que con pelucita arriba. Y te huele a patrocinador, dice aquí, aquí hay patrocinio, pero hay veces que no, hay veces que esta mujer se parte la vida trabajando y piloto le dice a alguien, me tomas una foto aquí porque estoy viajando sola. Me alcanzó solo para un ticket para viajar yo sola. Pobre mujer y de repente agarra un viejo así, le toma la foto y el viejo es el patrocinador, pero siempre van a buscar cómo desacreditar a la mujer, porque el hombre güey se va de viaje a contratar a otras chavas, porque los chavos literal vuelan a chavas para sus viajes, güey, que literal es para ligar, pero eso no se sataniza, eso no se ridiculiza que tengas que pagar para que morras quieran estar contigo, güey. No, y no dudo que haya que ridiculizar a la otra, ¿sabes? No dudo que haya muchachitos también que de repente salgan solos así viajando y no se ve la patrocinadora. Ahí está la patrocinadora. Una ruquilla y otra una chula. Una señora grande, así nada más. El sabor del mes. Sí, 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 la foto toda pixeleada, porque no sabe tomar la foto la señora, pero... Claro, pero eso define muchas cosas. Si te vas de viaje solo, si son selfies, güey, vas solito. Si alguien te las está tomando, entonces hay que descubrir quién es el camarógrafo. Te voy a decir, yo tenía una vecina que siempre se quejaba porque pasaban por ella en carros en las tardes y la gente decía, ah, esta muchacha pues anda malbaratando caricia, anda vendiendo caricia y la pobre vecina resulta que su novio tenía un lote de autos usados y pasaba por ella en los autos del lote de autos y todo el mundo decía que andaba vendiendo caricia. Es bien fácil hacer chisme a veces. O bueno, eso es lo que nos dijo a nosotros. Pero sí es verdad, es fácil hacer chisme de repente. O sea, sí, oigan, si es algo que ustedes no están seguros y es grave el chisme, no anden rolando la voz, güey. O sea, aquí nosotros de lo que disfrutamos es algo que es inofensivo porque nosotros nos lo mandan anónimo y nadie se entera de quién fregados es. Pero si tú te sabes algo grave, por ejemplo, no sé, alguien está teniendo problemas en su matrimonio de verdad y es alguien que quieres mucho y no quieres que se esté rolando ese tema, pues tú también hay frena el chisme, ¿verdad? Pero siempre y cuando sea bajo el anonimato, el chisme es inofensivo. Jorge Trivia, Jorge Trivia, pero esto es para el próximo episodio. De hecho, gente que nos está viendo el día de hoy, vamos a necesitar su testimonio aquí en los comentarios porque le quiero pedir a Katy, nuestra actividóloga y Penny Producer, así se llamará Penny Producer, este que es la productora de este gran espacio que por favor recopilen estos comentarios chismes que te han inventado, que han sido falsos. Programa de fin de semana para no sé si de este o siguiente fin de semana, pero en este episodio ponos chismes falsos que te han levantado, que han sido totalmente falsos y todo mundo se los creyó. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Una Jorge Trivia más. Muy bien. Excelente servicio. Excelente servicio. 5 estrellas. 10 de 10. Se nos acabó el tiempo. ¿Tenemos un chisme más? No, según yo ya. Vos tengo uno pequeño. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Pero es que, a ver, ayúdenme a descifrar. Dice, número uno, los amo. Número dos, ahí va el chisme. La mejor amiga de la ex de mi primo se dio con mi primo. ¿Qué? Sí, ya, sí, ya entendieron. La mejor amiga de la ex de mi primo se dio con su primo. Ajá. Ok. Ok. ¿Qué extremo? Le valió madres. La ex primo. Sabiendo que el güey fue ex no solo de su mejor amiga, sino de su hermana. Ahora sí, tráiganme mi pizarrón, por favor, porque me siento como el meme así de los... Ok, de su hermana. Y la susodicha también trae ondas con otro primo que está casado con una hija. No, güey, ya, me dolió la cabeza, güey, o sea, me estoy volviendo loca con este chisme. Me siento el meme, güey. La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Ok, primero que nada... Primo. El primo. Ponla en medio, ajá, primo. El primo. Aquí está el primo. Entonces... ¿Quién es el primo? Yo soy el primo. Ok. El primo. Ok. Entonces, la mejor amiga, dice, de la ex de mi primo, ¿no? O sea, hay una ex y hay la mejor amiga. Ok, entonces, ponle ex. Hay ex y hay mejor amiga. Ex novia del primo. Ajá. Entonces, Rocío es la ex novia del primo. Y yo soy la mejor amiga del... Y tú eres la mejor amiga de la ex novia. Ajá. Me encanta, fíjense, así se desmenuza un buen chisme. Ok, y luego... Así se hace un buen chisme. Ok, entonces dice... Ajá. La mejor amiga... Ajá. Ok. De... De tuya. Ajá, mi mejor amiga. A su madre. Ajá, no, sí. Como si yo me hubiera dado con tu... Con el primo. Con mi novio. Con tu ex novio. Sí, sí, con mi ex novio. Y yo con tu primo, sí, con tu ex novio. Con mi ex novio, ajá. Ok. Tú. Con el primo. Y luego, ¿con quién más te viste tú? Ajá, y entonces dice, sabiendo que el güey, o sea, el primo, fue ex no solo de la mejor amiga. Ajá. Ok. Sino de su hermana. Hay una hermana. Entonces, esta es la hermana... O sea, anduvo con dos hermanas. De la ex. Katy, ven, ven, por favor, porque tú vas a ser la hermana. O sea, de mi hermana mía. ¿De hermana? O sea, yo me di con Jorge, pero... Pero Jorge anduvo con... A ver, pásale, Katy. Ay, güey. O sea, Jorge anduvo contigo y con... Jorge anduvo con Rocío y con Katy. Pero quién es ese... O sea, Katy es la hermana de Rocío o es la hermana... No, mía. Es tu hermana. ¡Ala! Estoy cabrón. O sea, mira, ven, Katy. Estoy muy cabrón. Sí, ven, siéntate, siéntate, siéntate. Mira, Katy es mi hermana. Ok. Y Katy anduvo con Jorge. Sí. Después Jorge anduvo conmigo. Contigo. Y después se dio contigo. Y luego se dio conmigo. No me digan esto. Estoy bien cabrón. Y luego... Ok. Y luego la susodicha, que es la mejor amiga yo, trae hondras con otro primo. ¿De qué? ¡Otro primo! No sé quién es el otro primo. ¡Tení, ven! Mi café es el otro primo, mira, aquí está. Otro primo. Ok, ok, ok. El otro primo. El cucaracho. Échame, échame el cucaracho. Ok. Échame el cucaracho de oro. Ahí va, ahí va, ¿listo? Este es el otro primo. ¿Y quién había tenido que veres con él? Ella. Yo también. Pero él está casado. ¿Qué? Pero aquí se está casado con... Con una hija. Ah, ok, ok. Y también se metió con la hija, ¿o qué? Bueno. Si este güey está casado... Ok, ya. Él está casado y tiene una hija. Y el otro primo, aparte, me paga todo hasta la universidad. O sea, este güey... ¿Qué? 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 ¡Chingado! Siempre pierdo. Siempre pierdo. Qué duro. No van, no van una. Tú solo eres la ex del primo. La exprimo. Tú eres la exprimo. A la bestia. El otro primo. La mejor amiga. Hay chismes que duelen en la cabeza. Que te hace que te... Qué duro. O sea, ¿cómo esta mujer tiene mejor amiga, güey? ¿Cómo se llevó el título de mejor amiga? Qué duro. Deja tú. ¿Quién soy yo para tener tanto... O sea, estoy guapo, estoy muy guapo. O tengo mucho dinero. ¿Qué está pasando aquí? No entiendo. No entiendo. Pero fíjense. Esa es la manera. Lo que acaban de ver es una dinámica de explicación de chisme. Entonces, hay tres tipos de explicaciones de chisme. Número uno, o usted proyecta la evidencia de su celular en la pantalla de su casa para que todas sus amigas lo vean. O número dos, usted escenifica el chisme. Y número tres... El pizarrón. El pizarrón. El próximo episodio que tengamos de chisme ajeno, yo, Rocío, voy a pasar a comprar a Office Depot un pizarrón blanco y yo voy a llegar con el pulmón y todo listo para que ustedes nos cuenten todos los chismes más complicados que se sepan. Y ahí los vamos a hacer. Y luego vamos a hacer una pared y vamos a tener hilos donde vamos a conectar todo. Como Swifty. Sí, me encanta. Me fascina. Gracias por acompañarnos en Date Cuenta Podcast. Soy Jorge Lozano H. Estoy con... Rocío Gómez Turner, asistente a mis redes sociales. Y... Con Sandy Falladuve. ¡Gracias! Nos vemos el próximo fin de semana. Bye, bye. Bye. Gracias por ver el video.